o no yo deba jugar bajar support en manos de white pues maybe toma la línea de medio como lo dijimos que íbamos a cambiar un poco la formación en contra de him o paparazzi el rey king de 1 ok vamos a ver que también funciona o de su por amigos no intenten en su casa no lo generamos con eso en medio y mira el daño que meter a la línea solamente más autoataques por lo rápido que es sólo por tener un punto en fire result en la parte superior la primera víctima para el equipo de elefante asegurando tomar la cabeza del monkey king y el 1 a 0 acaba de marcar lo llaman de poderlo atrapado en medio trinco él llega ilusorio repas aparece thunderclap cinder bru llega el fénix no hay sonre y el coi se rompe y maybe con esto logra su primer víctima marcando el 2 a 1 pero para si a todas las encontramos un seteo un poquito más prometedor contamos a fly fly young intenta ocultarse en sombra pero maybe llega el mischief intentando por ahí ver si puede reducir a alguien más es todo lo de termina cayendo y fly fly cien por cien de vida wukong's command y se le complica el avance al equipo de elefante la parte superior me vi tiene que desistir la verdad los hijos tener ha perdido la vida el usuario llega de manera defensiva y fly fly paradísimo y ya está más rota la línea de media partida de votos corresponda buena arena mejor lanza al lina llega jt para tomar una siguiente víctima invictus gaming se pone un poco a la cabeza con esta tres a dos a ver cuántas personas que no pueden dormir más de mil seiscientas pero hoy es muy bien genial todo el clave la parte superior y rapada termina tomando una nueva víctima supernova no es tanto el impacto que puede tener un suyo contra 5 red panda cinder blue ilusorio hacia todo wukong's command solamente para amedrentar porque sabía que se le venía el coin encima así que buena respuesta el blog llega a continuación de la mano del rock lo intentamos evitar con el mischief pero tiene supernova recordemos empezando el drink call llega de la mano del pub pero frena el monkey king el wukong's command no va a durar para siempre y acaba de terminar el astral impristo me lo vuelve a setear múltiples recursos en el día de todo para tomar una siguiente víctima y fly fly el boundless strike le permite regenerar una buena porción de vida pero ya no lo va a perdonar primer speed hacia atrás terreno elevado mientras tanto en otra parte del mapa más termina cayendo fly fly es escauteado otro salto el árbol ahí está en sombra el blog llega no generaremos esto un fénix espera fly fly se está paseando el enemigo recordemos que cada vez que el mono salta un árbol ve se ve se ve hacia dónde va más o menos durante una breve cantidad de tiempo fly fly siguen top ya revelado totalmente por el efecto del blog drive tiene que apunta de saltos a escapar y al parecer lo va a lograr y arriba de tiempo por el equipo de elefante ni tanto en la niña de medio y hemos comenzó a meter la presión y te vamos tomando la cabeza de red king 44 el marcador siguiente la lista se los llaman ya con su tp para intentar defender la torre la parte inferior presionamos a red panda que no tenía mucho maná y haya quemado previamente el premal speed con esto otro kill salsa para el equipo de mitos gaming dejando esto siempre es súper parejo mis amigos te puede respuesta marcha una línea de todo vimos la extra caray dragos de cuidado buena arena mejor lanza y silenciado aún aguanta perdón lo suficiente laguna blade y es la línea del equipo de victor gaming que rompe la equidad en este score smoke hasta el impristo men el drink o el meteor hammer canalizado dragon's day del gancho vio muy superior mientras tanto lina queda merced el resto del enemigo y red panda tiene a colocar el primer split la supernova pone en jaque el avance del equipo de elefante lo que no termina conectando de hielo el huevo acaba de explotar la arena termina avanzamos deshabilitamos con el eul monkey king no puede asegurar más avance mientras que caca termina cayendo en la word y ahora le cuesta la vida no sin antes con un íntimo sanitis eclipse siguiente la lista pues va hoy el baúl es strike pero no vale de nada y esto es un 4 por 1 el intercambio a favor del equipo de elefante y la primer pelea coordinada de este mejor de tres la gana el equipo favorito ha dicho sea de paso para ganar esto se preocupará el momento de la partida no ya ambos equipos se comienzan a mover como unidad y como bloque así que encontrar pico observar para no va a ser tan sencillo pero además repito no le van a pesar de que haber ganado la pelea se tiran atrás un poco más de lo que me gustó lo que vamos a hacer del word en la parte inferior la propio y si quieren contra el club es genial para elegir en vicios gaming porque lo de también termina quedado totalmente rezagado a manos de la lina 2 por nada y sin intercambio alguno allí bueno al parecer tenemos la radiance encima del red y la pregunta es si elefante que tendrá a jugar un poco más agresivo alrededor de destitución que acaba de llegar y al día de medio la respuesta es sí en la parte inferior buena harina blog mejores pido más vamos a colocar un laguna blade y otro héroe menos bueno es un suporno dos de pc y cuántos cubos para el té en sudamérica para la región hay 22 para sudamérica 2 para norteamérica 2 para 6 3 para europa y 3 para chile si no me equivoco la fiesta llegará bien en medio de la mano del hombre rápida receta de dolor de utilizando el icarus life perdón hasta el impris no me dicen dice que llegará y tir y al blade el rotor también ha sido colocado condicionando el avance de jt mientras que lina se limpia estados de activos utilizando el eul busca la retirada lo más rápido posible pero no la va a perdonar el avance del equipo de elefante ha puesto a la cabeza de emo mirado un par de golpes y del trato dominating para paparazzi y aquí acabamos de entrar un snowball y no sé si pueda recuperar el equipo de elefante 2-3 víctimas cohen en medio se encuentra con el monkey king rápido face shift el silencio ronave y tos termina encargándose de shadow shaman a la arena es mucho mejor que eso encontramos una runa arcana en el estudio de perder esto cada final baby asegurándose el kill encima del monkey king y no se resiste y decide seguir para los los baby encontrándose con un escopo vola arrancándole la vida misma al fénix y ya también tiene la daga cuidado me y orbe y listo ya listo amigos continuamos con la fiesta llenaría de media línea termina cayendo a manos de paparazzi que viene en un mega kill y esto poco a poco se está transformando en un pequeño snowball en 11000 es un amplio margen de error y aquí viene a terreno elevado paparazzi lidera la carga que no lo llevan entre psg y rg no jugaron ayer amigos todavía no ha jugado el psg control del nuevo gigante más probablemente el gigante está en división 2 si no me equivoco no con el gigante y hago bucons coma línea de medio premar spleen y el bkb mientras te respanda prende también el premar el premar spleen paparazzi termina cayendo por su bolsadilla estaría muerto aunque la termina costando la 2 la vía de 2 también del equipo de invictus gaming y quizá más difícil el jueguito se le plantea el equipo de invictus gaming para recuperar el cambio se cayó 30 eclips no perdón y vacunado el monje que termina cayendo eso es más que un ítem entero vamos a ver si este es mog del equipo de invictus gaming realmente funciona y colocamos el tiro más saludo bloqueo cuidado línea responde dragos de aguante el tirón jt y paparazzi también en la duración de su black in bar que van múltiples recuerdos del equipo de invictus gaming y no van a asegurar absolutamente nada ahora el resto tiene que intentar escapar intentamos con el ruido vato rápidamente forzando la supernova vuelve a secar en peligro la primera víctima laguna blade en medio se reparte y esto es un 2 por nada sin intercambio invictus gaming se defiende el juego agresivo del equipo de elefant siguiente la lista y tira el beck colocado ilusorio a continuación y es el maybe en un dominating y con esto un 2 por 2 en intercambio salsa por todo el alto y este mano a mano encarajado que no gana mars aparece para marcar la diferencia gas review estilo más red panda busca reposicionamiento bajo el efecto del tónderclap y el silencio se bien puede ser todo ya no se llama na muerto maybe con el doble kill logramos colocar el roto botes evitando que el monkey king siga avanzando mientras tanto es medio que termina quedando un poco fuera de lugar seguimos con la fiesta y el mar se vuelve a encontrar una arena esta vez la respuesta viene de la mano de somnus marx escapa aún me voy auxilio gas review garbina termina llevándose el kill y si ya han muerto y sigue vivo el mar prende la beca vil se regenera con el son rey hoy dago lo borró maybe pero la fiesta que no termina colocamos el tricot para agarrar al monje y buscamos el ángulo para el posible cuando se queda frenado en seco por el slow el silencio del wayne in the red panda busca reposicionamiento por el doble kill llega para son dos y encima de los catorce no que intentó por el piblas crítico baunas strikers son re regenera fly fly en aprietos colocamos el astar impristo men prendemos la black y mar y que vemos inmediatamente el objetivo el chango bien gracias dice no te puede ayudar de nuevo el lito game propone hay no el lo sacamos fuera de los más serpen wards el baunas extra llega el astar impristo men le salva el cuello responde responde con un salto y el primer ha sido colocado el ciclón cuidado la supernova bien colocada fuera de la arena of blood fly fly en aprietos se viene aprendiendo la bkb pero nadie del equipo de elefante termina cayendo si block si queda muerto pero son facto regresa a la vida no le van a dar más tiempo muerto al equipo de invictus game mínimo en terreno elevado prendiendo la bkb se ve forzado a retirarse ya está seguimos esta vez por la línea de medio black inversión frenida red fire blast no me hacen la lina vacunada por el sanitis eclipse y esto mis amigos poco a poco se está volviendo cuestión de tiempo la torre tier 3 en la parte superior también va a caer al parecer sin la lina no hay mucho que decir no mongin también ha quedado bastante maltratado somnus mientras tanto por atrás se acaba de borrar el clenis tiene la gonta el hex le pone el freno cuidado los fire streams llegan también que en el spree a manos de red pack ahí está de esta manera el equipo de invictus gaming acepta la realidad tg well play descantado y en una partida sin cuartel el fan ganó esto más que sólido no tuvieron mucha oposición la verdad para ser sinceros ejecutaron la partida como lo tenían en la mente como